Disculpe, se me apagó la cámara, por eso, por eso, me quedo así nomás, ya podemos seguir otra cosa, vamos a ver, que podemos ver, oh, ya miren, vamos a ver esto, Malas calificaciones, mira, vamos a ver, y si se me acaba, ya saben por qué, ya, a ver este, canción de la bala, can, can, ciones, de la bala, de, el amorso, que mierda, del amorso, que mierda, del amorso, que mierda, Miren, quieren ver, si, 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 me entienden, ay, ay, no, espere, miren, 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 de, la, La vaca, la, la, la va, A ver acá me faltó Ya de la casa creo A ver acá está ¿Dónde está? Ahí está ya Yo lo canto mejor ya Yo lo voy a cantar acá Eso no espero La chanca parodia Nuestra no es parodia Quizás después de esto pueda Perdóname mamá Espero que ella no la pueda escuchar Menos calificaciones me va a matar La pedida reproba Pues no sé qué hicieron No sabía en lo que me estaba metiendo Mi labor fue de bueno Creo, lo prometo Que esto es temporal Estiró el basurero Escuchó que ella viene a pasar lento La chinta me cayó del cielo No pude reaccionar Y me aventó la chancla De ahí nadie se salva Corro y siento que el vuelo Estaba acorralada Y me aventó la chancla De ahí nadie se salva Escapo como puedo Porque así golpeada Ah, 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 ah Ah, 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 ah Su hija Acató Que bueno Con una mirada Y así es que es una mirada Y seguimos con la chupota me aburre orejas que? ya ya se como prende la lucha no me veo? pues que pena vamos a poner la linterna aca calificación me va a matar que re probar hola y 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 roja vamos a ver aca y 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 espero que les haya gustado mi video dame un like y suscríbanse y les quiero